Los mensajes subliminales están escondidos en muchísimas canciones y para muestra voy a poner una canción del popular grupo Timbiriche Escuchemos la canción, un fragmento nada más Aparentemente es una canción inocente que habla de la amistad y todo eso pero sin embargo si la escuchamos al revés, en el sentido inverso pongan un poco de atención y noten las palabras tan interesantes y que dan un poco de miedo que dicen Y bueno, uno antes ha escuchado esta canción muchísimas veces no se imagina que digan esto y seguramente cuando ustedes vuelvan a escucharla su percepción y su punto de vista con esta canción va a ser muy distinto